Presidente, ¿Usted profesa o practica la fe católica? Yo soy cristiano y quiero también aclararlo. Hay en la iglesia evangélica una denominación cristiana, pero mi cristianismo lo que yo practico tiene que ver con Jesús Cristo. Soy seguidor del pensamiento y de la obra de Jesús. Creo que es el luchador social más importante que ha habido en el mundo, en la tierra. Por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaban. Porque él era amor y profesaba un profundo amor a los pobres, a los débiles, a los humildes. Si todos fuésemos cristianos en ese sentido, ¿qué lo soñamos? Porque somos muy humanos. El tenismo es humanismo. Si todos fuésemos así, viviríamos en una sociedad mejor. Entonces, porque hay una paradoja como en todo, de quienes son seguidores de Jesús, Cristo, pero no sin su ejemplo.